Hi! Saludos desde Cima de Cumbres, Monterrey Hoy nuestro video de los adorables Puggies Dormidos Comiendo La madre mimi tranquila In Malone let's go Enfrente Quiere leche Si quieres tú conocer uno de estos adorables Puggies Llama a 17715484 Y separa un miembro de mi familia, mis nietos Puede regalar uno a tu nieto Para Navidad Pasa buen día 2 3 Un salto